Hola, ¿cómo les va? No los quiero arretar porque subió un video hoy, pero San Lorenzo acaba de cerrar su primer refuerzo. ¿Es el que los hinchas esperábamos para ilusionarnos? Definitivamente no. Ahora, tiene que ser el que quiere el técnico, pero a mí me genera muchísimas dudas la llegada de Diego Braguieri. ¿Qué pasa? El que se quema con leche ve una vaca y llora. Y a los hinchas de San Lorenzo nos pasa eso. Cada mercado de pases es para agarrarse la cabeza. Y este no arranca de una gran manera. Ojalá a Braguieri le vaya bárbaro. Primero voy a arrancar con lo que me genera desconfianza. La edad. Braguieri va a cumplir 34 ahora en febrero. Es cierto, un marcador central puede jugar un tiempo más, pero no hay en el fútbol argentino, en el ascenso, un marcador central zurdo de un nivel similar y que sea más joven. Que vos puedas por ahí hacer un negocio después. Yo sé que el puesto de marcador central requiere más experiencia, te tenés que curtir, pero la verdad, otro tipo grande estamos sumando al plantel sin ningún tipo de poder de reventa. Ahora, viene libre, me dicen. Eso es bueno. Y es bueno porque vos no le pones plata para sacarlo de un club. Di Santo también vino libre y hasta acá lo estamos llorando lágrimas de sangre con el contrato en dólares que le hicimos. Braguieri, no me lo confirmó nadie, pero Braguieri no viene a ganar en pesos acá. No viene a ganar en pesos. Así que, bueno, no me termina de cerrar. Les repaso un poquito la carrera del arrancón Rosario Central, después pasó por Lanús, pasó por Arsenal. Fue campeón en Arsenal y fue campeón en Lanús. En Arsenal ganó la Copa Argentina contra nosotros. Y después estuvo en Atlético Nacional, se fue al Tijuana y volvió a Atlético Nacional. No es de Bragarni. Tiene una carrera similar a la de todos los jugadores de Bragarni. No sé dónde está el gato encerrado ahí, pero no es de Bragarni. Bueno, déjenme dudar de todo, del labor de la Secretaría Técnica. Yo no entiendo. Por eso hubo unos fenómenos, ¿eh? Por eso hubo unos fenómenos y tenían apuntado que Braguieri se iba a quedar libre, que se quedaba con el Paz en su poder, y dijeron, bueno, yo voy a buscar un tipo de buena estatura, de buen juego aéreo, lento, lentísimo. Vamos a buscarlo y apuntamos ahí, lo tenemos gratis. ¿Qué soy yo? Si hicieron eso, la verdad, me sacó el sombrero. Pero yo lo dudo, yo creo que fue un tiro al pichón, porque vos cuando... Viene un técnico y te dice, mira, yo necesito un marcador Central Sur. Vos tenés que presentar una lista como Secretaría de Técnica, tenés que decir, mira, tengo estos 10, de distintos colores, tenés 10 jugadores. Más jóvenes, con otra proyección. Bueno, esto no pasa. Ojalá no sea un paquete más, Dieguito Braguieri, porque la defensa de San Lorenzo tiene más paquete que Navidad de Rico, ¿eh? En serio. Porque acá viene un tipo más a cobrar en verde, y sigue Coloccini, y sigue Vergini, y sigue Cachilarias. Tienen que marchar los tres. Yo se lo dije hace un tiempo, que tienen que marchar los cuatro, porque en su momento estaba Gonzalo Rodríguez todavía. Hay que empezar a hacer las cosas bien. Bueno, después sigue sonando y van a laburar por Cali de Elías, a ver qué pasa. Me comentaron hoy que ofrecieron a Sebastián Palacios, están viendo ahí. No es un contrato barato, es un buen jugador, viene de irle muy bien en Newell's, y tiene otra edad. Me gusta, ese me gusta. Pero bueno, no quería dejar de pasar la noticia a esta, lo tenían guardado bajo siete llaves, pero bueno, tenemos el primer refuerzo. Vamos a ver cómo termina saliendo. Bueno, este dedito es corto, gracias a todos los que se suscriben al canal, y que sea lo mejor para San Lorenzo.